Quien no vio de pequeño la película del Rey León, todos lloramos cuando murió Mufasa y nos divertimos mientras acompañábamos a Simba en su aventura por la selva y la sabana africana, en este caso vamos a ver cómo son los personajes de la película El Rey León en la vida real, en esta película podemos ver una gran cantidad de especies, desde mamíferos hasta aves e insectos. Comencemos. Bien, empecemos por uno de los personajes más queridos por el público, Pumba, más de uno se ha sentido identificado con este personaje, el cual no se siente bien consigo mismo ya que nadie quiere estar con él, esto cambia cuando se encuentra con su nuevo mejor amigo, Timón, con quien se aventurarán en busca de un lugar mejor para ellos. Nuestro amigo Pumba no es más que un jabalí africano o Pacocoerus africanus, este es una especie de cerdo salvaje, el cual tiene una cabeza enorme y una cara muy aplastada con dos pares de gruesas verrugas en cada lado de la cara. Estas verrugas son más prominentes en los machos y pueden ser una manera de distinguirlos de las hembras. Sus colmillos superiores son enormes y retorcidos hacia afuera, encorvados como si fuesen cuernos. Su piel es negra, con crines cortas y rígidas. Su cola es fina y larga y casi siempre levantada especialmente cuando corre. Las hembras se distinguen de los machos ya que sus colmillos y verrugas son más pequeñas. Los Pumbas son naturales de África. La distribución natural de esta especie comprende la mayor parte del continente al sur del desierto de Sahara donde el hábitat es apropiado para ellos, allí, se alimentan de raíces, semillas, corteza, frutas y carroña. El jabalí africano prefiere vivir en las sabanas, secas y húmedas, lugares donde predominan los arbustos y zonas con árboles donde la vegetación menor no es muy densa. Estos animales viven en pequeños núcleos familiares compuestos por una hembra y sus crías. Los machos viven solos y en época de celos se disputan violentamente a las hembras, cuya gestación es de unos 175 días y sus partos son de dos a cuatro crías. Vamos con el siguiente, y quien más que el mejor amigo de Pumba, Timón. Timón vive su vida rutinaria y aburrida día tras día en las madrigueras de su familia, hasta que un día él se cansa de su vida y decide embarcarse en un viaje sin retornos por la peligrosa sabana. Esto no llevará a él a encontrarse con Pumba con quien entablará una amistad inseparable y empezarán su viaje juntos para una vida mejor. Timón es una suricata o suricato. Las suricatas son mangostas sociales que viven en grupos familiares. Varios grupos familiares pueden unirse y formar un grupo. Son muy territoriales defendiendo su territorio de otros grupos de suricatas. Estos grupos están formados por las parejas reproductoras y su descendencia. Con la ayuda de sus garras no retráctiles, cavan el terreno en busca de alimento. Mientras el grupo busca comida, varios suricatas, llamados sentinelas, están atentos por si algún depredador se acerca. Los depredadores son detectados por su olor, y en ese momento los sentinelas emiten un sonido de aviso a los demás suricatas para que se escondan en sus madrigueras. Cuando pasa un rato después del aviso, los sentinelas serán los primeros en salir para ver si el depredador se ha ido, en tal caso avisan a los demás para que sigan buscando comida. El acicalamiento entre suricatas refuerza los vínculos sociales. Los individuos machos adultos suelen emigrar a otros grupos. Los individuos no reproductores del grupo se dedican al cuidado de la descendencia. Debido a este hecho y a que cuidan de los individuos adultos y enfermos, se dice que son unos animales extremadamente altruistas. Sigamos con uno de mis personajes favoritos de la película, Rafiki. Rafiki tiene un papel muy importante en la vida de Simba y Mufasa ya que es el quien los guía e instruye a medida que recorren su camino. Rafiki siempre está en el lugar correcto y con las palabras correctas para iluminar a cualquiera que hable con él, y así, ayudarlo a resolver sus dudas y problemas. Rafiki es un mandril o rinopithecus roxellana. El mandril es una especie de primate emparentado con los babuinos y más estrechamente con el dril. Con un peso de hasta 55 kilos y exceptuando a los simios, son los monos más grandes del planeta. Su área de distribución va desde el oeste de las zonas tropicales de África hasta el Congo. Este colorido animal destaca por su rostro azulado y rojizo, que se presenta en un tono más apagado en las hembras. El color de su trasero tiene como finalidad ayudar al grupo a mantenerse unido entre la densa vegetación de la selva, facilitando la visibilidad. Los machos son mucho más grandes que las hembras, alcanzando incluso los 50 kilos. Son animales sociales que viven en grupos de hasta 250 mandriles. Se desplazan por el suelo de la selva, divididos en subgrupos con un macho dominante. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 3 años y medio, y la gestación dura de 170 a 220 días. Dan a luz a una sola cría entre enero y abril. Tras nacer, la cría se aferra a la madre y son capaces de cargar su propio peso. Los lazos entre las hembras duran toda la vida, mientras que con los machos duran hasta que se produce la madurez sexual. Su alimentación incluye plantas, insectos y otros animales. Su depredador natural es el leopardo, pero además su hábitat está siendo reducido por el aumento de zonas agrícolas en Camerún, además de ser cazados por su carne, lo que supone una gran amenaza para esta especie. Sigamos con Sasu, Sasu es el mensajero y ayudante o mayordomo de Mufasa, también lo fue de Escar y luego de Simba, Sasu es quien se encargó de cuidar a Simba cuando no estaba Mufasa y él era quien mantenía a todos al tanto de lo que ocurría en el reino. Sasu es un calao de pico rojo. Es muy común en las selvas y bosques avicinios. Abunda asimismo en las regiones de África Central, Occidental y Meridional, en los pequeños bosques propios de las estepas y en las orillas de los ríos en que crecen árboles altos. Prefiere determinados árboles, en los que se posa en compañía de especies afines, casi siempre en los extremos de las ramas más altas y salientes. Estos calaos recuerdan a los cuervos. Atentos y curiosos, informan de cuanto acaece a todas las aves del bosque. Aunque los calaos de pico rojo se encuentran en una zona muy amplia, no están equitativamente distribuidos. Puede haber zonas en las que son muy abundantes con respecto a otras. Los calaos son aves populares en zoológicos, pero no se reproducen fácilmente en cautividad, por tal motivo, la mayoría son aún atrapados salvajes. Perfecto, vamos ahora con los villanos de la película, estos son Jensi, Bansai y también Ed. Ellos se encargarán de perseguir y atacar repetidas veces a Simba y sus amigos, pero siendo siempre detenidos por Mufasa, más adelante estos tres villanos le servirán a Scar como súbditos que lo ayudarán a conquistar el reino tras la muerte de Mufasa. Ed, Jensi y Bansai son hienas, por lo general las hienas son animales nocturnos, que gozan de muy buen oído y visión, y de una gran agilidad debido a las garras de sus patas que les permiten arrancar y correr a gran velocidad. Cazan en grupo, aislando a la presa y persiguiéndola entre todos los miembros para luego disputarse el trofeo. Una de sus características más conocidas es su famosa risa, un tipo de aullido o gemido que emiten de forma frecuente. Se organizan en grandes manadas llamadas clanes que pueden incluir hasta 80 individuos y son conducidos por las hembras. Aunque las hienas parecen similares a los perros, en realidad están más estrechamente relacionadas con los gatos. A pesar de su mala, aunque cierta fama de carroñero aprovechado, la hiena es un animal cuyas características físicas están hechas para cazar, y lo hace a menudo. En la sabana africana es capaz de atrapar ñus, antílopes y algunos pájaros y serpientes. La relación entre hienas y hombres es cada vez más estrecha. En una África cada vez más superpoblada, las hienas y los seres humanos entran en contacto frecuente. De hecho, el pueblo mesahí de Kenia y Tanzania deja en ocasiones a sus muertos en campo abierto para que sean comidos por las hienas. Sin embargo, estos animales, inteligentes y audaces, irrumpen cada vez más a menudo en los cultivos y son culpados por la muerte del ganado e incluso de algunos seres humanos. De hecho, en algunas partes de África las hienas son perseguidas y tratadas como una plaga. Aunque esto es una visión errónea de estos tan intrépidos mamíferos. Muy bien, y para terminar vamos ahora con nuestros personajes principales, Simba y Mufasa. Estos personajes nos presentan un papel muy lindo de padre e hijo. Mufasa dedica su tiempo a cuidar del reino y de la seguridad de todos en la sabana, manteniendo así a raya a las hienas y a Scar, por otro lado. Simba es el pequeño travieso que al crecer irá aprendiendo de su padre y las enseñanzas que él le dejó, para así poder ser capaz de cuidar de todos en la sabana, como lo hizo su padre Mufasa. Como ya bien sabrán, Simba y Mufasa son leones. El león o pantera leo es un felino carnívoro de gran tamaño. Es originario del África subsahariana y de ciertas regiones de la India, en donde constituye el mayor depredador de la cadena trófica. Es uno de los animales salvajes más conocidos y temidos por la humanidad, por su fiereza, pero también admirados y representados en símbolos, relatos y esculturas. Los antepasados de los leones aparecieron hace cuatro millones a seis millones de años, y de ellos derivan todas las cuatro especies del género pantera, el tigre, el jaguar, el león y el leopardo. Estas últimas dos se separaron evolutivamente hace poco más de un millón de años, y surgieron como los conocemos hoy en África hace entre un millón y ochocientos mil años. A pesar de ello y de ser potentes depredadores, los leones se hallan entre las especies vulnerables y susceptibles de extinción. En las últimas décadas sus poblaciones sufrieron un declive de entre un 30 y 50%, haciendo que su vida no sea viable por fuera de las reservas ecológicas delimitadas. La pérdida de su hábitat y los conflictos con las poblaciones humanas son en parte causantes de este fenómeno, por lo que numerosos zoologos del mundo colaboran para intentar aumentar los números de la especie en cautiverio. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales, y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso, es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los cuatro evangelios bíblicos. Bien, eso ha sido todo. Si te gustó el video te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los martes y jueves y dime, ¿cuál es tu personaje favorito del Rey León? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!